Hola familia, bienvenido nuevamente a este tu canal, vamos rápidamente a revisar el mercado que tenemos hasta este momento pues tenemos un mercado mixo como lo vemos acá en el mapa, esperemos que se dé la vuelta 100% a verde por lo menos para ir sacando algo de ganancia, algo de profit de la mesa pasamos a revisar los índices como lo tenemos hasta el momento, lo tenemos así, Dow Jones perdiendo 2.55 el SP 528 puntos hacia abajo 0.74%, el NASDAQ 0.65% hacia abajo el NASDAQ 0.12% hacia arriba y el BID a 29.65% en este momento ya tu sabes que esto puede cambiar en intercurso del día, ya sea para seguirnos recuperando o para seguirnos hundiendo recordemos muchachos que el piso para el SP 500 podría estar a los 3200 puntos que ya lo vamos a ir a analizar cuando estamos revisando el SP 500 en la gráfica también vamos a pasar a revisar noticias importantes hasta este momento y comenzamos con las solicitudes de desempleo que se recibieron hoy a las 8.30 de la mañana se esperaban 203.000 y salieron 219.000 ¿qué significa esto? que se están llenando un poquito ¿ok? un poquito más de lo esperado las solicitudes de desempleo ¿qué es lo que quiere ver la Reserva Federal en este momento? que esto es número incremente, que salga más por encima que muestre que haya desempleo la Reserva Federal nunca lo va a aceptar ¿ok? pero ellos quieren que haya desempleo en este momento vamos a ver qué nos dicen los números de empleo mañana si esos números salen por encima de las estimaciones o sea que se siguen llenando puestos de trabajo problemas para la Reserva Federal aunque estos numeritos no son tan buenos ¿ok? para la Reserva Federal vamos a ver si esos números salen por encima la Reserva Federal va a estar en problemas de los que ya tiene porque el mercado laboral sigue siendo fuerte esto lo vamos a medir el día de mañana 8 y media también que salen que van a mover el mercado positivo o negativamente y la próxima semana que recibimos números también de inflación CPI el 13 para ser más exactos ¿ok? y estos numeritos están ayudando un poquito a que el mercado retroceda donde lo tenemos en este momento ¿por qué hay pánico? miedo allá afuera a la que lo de la Reserva Federal va a seguir siendo agresiva ya se sabe el mercado está asumiendo o espera que la subida de los tipos de intereses para el mes de noviembre va a ser 0.75 lo vamos a ver acá ahorita cuando esto termine de cargar en el gráfico ¿ok? que nos está mostrando que falta mucho ¿ok? esto se va a hacer en noviembre y la otra subida que se va a hacer en el mes de diciembre ¿ok? el mercado está asumiendo el 73,4% que se va a hacer la subida 0.75 0.50 lo tenemos un 26,6% falta muchísimo falta más de un mes para conocer el resultado de cuánto va a ser la subida de los tipos de intereses ¿ok? para el mes de diciembre el mercado está esperando te lo vamos a poner acá 14 de diciembre que va a ser la próxima reunión lo tenemos muchachos acá que va a ser la subida tipo de intereses 0.50 lo tenemos a 71% y de 0.25 en 25,2% para el siguiente año que la reunión de la Reserva Federal os recuerda va a ser diciembre en enero no tenemos ninguna subida vamos a tener en febrero ¿ok? vamos a tener en febrero la otra reunión de la Reserva Federal y ahí se está esperando 0.25 ¿ok? 0.25 está en este momento 58,1% ahí está el movimiento recordemos que esto si la Reserva Federal no logra llevar la inflación al 2% estos incrementos podrían ser más o menos todo va a depender de los datos macroeconómicos que hayamos recibiendo constantemente de CPI mercado laboral vivienda todos estos datos macroeconómicos renta todo lo que está dentro de la inflación subyacente que tiene que mostrar que empieza a retroceder si no se ve cambio la Reserva Federal quizás va a ser agresiva o nos puede salir con una sorpresa en el mes de noviembre o diciembre con una subida de tipo de interés hasta de un punto vamos a ver ¿ok? porque muchos de ellos han salido a hablar esta semana la semana anterior que tuvimos hablando a varios miembros de la Reserva Federal apoyando 0.75 para el mes de noviembre pero siempre han mencionado todo va a depender de los datos macroeconómicos que vayamos recibiendo y recuerda que siempre los datos se están recibiendo antes de la reunión ¿ok? aunque ellos ya saben día a día cómo se está moviendo la inflación no es que se ven a dar cuenta el último día que va a ser la reunión y como tenemos la inflación no ellos están monitoreando esto día tras día ¿ok? seguimos muchachos vamos a seguir revisando noticias con respecto a este tema de la subida de los tipos de interés City nos está diciendo el aterrizaje suave parece cada vez más fuera del alcance ¿qué es el aterrizaje suave? la misma Reserva Federal o Power le ha dicho no, vamos a hacer un aterrizaje suave pero esto está en veremos porque si los datos de inflación muestran que no cesen esto van a seguir siendo agresivos y van a imprimir más dolor en el mercado lo veremos ok en noviembre van a imprimir más dolor a la Reserva Federal muchachos que nos quede claro la Reserva Federal tiene dos trabajos uno mantener los precios estables o sea la inflación al 2% dos máximo empleo ok mantener el empleo estable que no haya mucho desempleo ese es el trabajo de la Reserva Federal la Reserva Federal ellos mismos han dicho paguele a sus propias palabras a mí no me importa la bolsa porque la bolsa no es la economía ok que nos quede claro esto siempre la bolsa no es la economía y a Power no le va a importar la bolsa lo han dicho si es necesario nos vamos a cargar la economía para llevarse 2% en inflación también tenemos a Web Fargo dando su opinión el pivote de la FED no es probable hasta 2023 que es probable ojo que veamos que la Reserva Federal cambie de estrategia o cambio de sentido como lo lleva en este momento agresivos van a seguir siendo en 2022 2023 vamos a ver como vayan saliendo los datos macroeconómicos si esos datos macroeconómicos no cesan que se mantienen como en 2022 vamos a hacer o la Reserva Federal se va a dar la vuelta o sea pivote es muchacho ayer te lo explicamos pivote es que la Reserva Federal cambie de estrategia de lo que está haciendo en este momento a que sea más suave más flexible van a subir los tipos de intereses que ya no será un punto 0.50 0.75 sino que devuelvan a 0.25 o no suba nada eso es el cambio el pivote que quiere ver el mercado pero recuerda la Reserva Federal no va a ayudar al mercado siempre va a ser agresiva si esos números de inflación no cesan ok recordemos el objetivo de la Reserva Federal para subir los tipos de intereses va 4.4% ok a 4.75% para finales de este año principio de 2023 sé que faltan más subidas de forma agresiva y si esto no funciona algunos piensan que la subida los tipos de intereses podría alcanzar hasta el 6% si la inflación no cesa terreno ok si la inflación no cesa terreno la Reserva Federal va a ser agresiva 2022 y parte de 2023 por eso hay que prepararnos ok hay que prepararnos cuando el mercado nos da la oportunidad hay que sacar ganancia ok porque la regresión la vamos a comer tarde o temprano porque las cosas afuera no están tan bien la economía tiene greta vamos a ver que nos dice el tercer trimestre en el producto interno bruto que la FED de Atlanta nos está diciendo que va a subir un 2,2% un 2,5% para el tercer trimestre si esto es así es positivo pero también es malo para la Reserva Federal ok ¿por qué? porque está la economía buena se está recuperando pero la inflación no cesa ok el mercado laboral fuerte o se mantiene fuerte esto es problema porque hay más poder adquisitivo allá afuera para que sigamos gastando vienen dos meses que nos van a provocar fuerza inflaccionaria presión inflaccionaria porque son los meses donde más se gasta que son noviembre diciembre los regalitos de navidad etc etc presión inflaccionaria que va a ser algo difícil para la Reserva Federal también más con el anuncio de la OPEP reduciendo la producción de petróleo a dos millones de barriles diarios esto es presión también el precio de petróleo podría incrementar y tenemos alguna noticia también de esto en este momento ya tenemos acá Goldman Sachs eleva el pronóstico del precio del crudo después de que la OPEP se enfrenta a Occidente recortando la producción de petróleo esto va a encarecer más el precio de barril y consecuente el precio de lo que pagamos tú y yo afuera cuando vamos a llenar el tanque de nuestro carro ok esta gente desde lo hemos mencionado hace lo que le pega la gana con el precio del petróleo manipulan el precio del petróleo como se les antoja ok también tenemos un muchacho que Peloton recorta 500 puestos de trabajo más en su carrera por volver al crecimiento recuerda que ya había recortado como 800 puestos también de trabajo en el pasado y muchas compañías tecnológicas lo están haciendo Tesla Google Meta Amazon que lo anunció esta misma semana que va a congelar las contrataciones ok seguimos Google lanza teléfono Pixel 7 y Pixel Watch se enfrenta a Apple también tenemos que las ventas globales de semiconductores caen un 3,4% en agosto frente al mes pasado muchachos cuidado con semiconductores y con esto vamos a pasar a revisar las gráficas muchachos de una vez vamos a darle o sea muchachos SP500 rechazo nuevamente en la 20 mala señal tres veces tocando esa fuerte resistencia que es acá lo que va a ser el movimiento va a ser empezar a debilitarse volumen no tenemos en este momento podríamos venir a tocar el doble piso nuevamente de esos 3584 muy muy altas probabilidades que lo volvamos a retestear nuevamente y el Baron del SP500 como te mencioné al principio del video podríamos tenerlo a esos 3200 que lo tenemos por acá 3200 ok voy a ampliar más la gráfica vamos a hacer un zoom 3200 muchachos esto acá altas probabilidades que lo vengamos a tocar si no reventamos esta 20 que lo podría hacer llevar hasta ahí la subir los tipos de intereses en el mes de noviembre números de CPI la próxima semana podrían darnos un empujoncito también más hacia abajo y venir a buscar este punto o venir a hacer un bajo más bajo si es que el bajo para el SP500 no estoy diciendo que va a suceder pero hay altas probabilidades que vengamos a tocar esos 3200 puntos porque esos 3200 puntos porque vamos a entrar en territorio de precios antes de enfermedad 2020 2019 que le hace falta al SP500 y al NASDAQ venir a retestear si entramos en una recesión hay altas probabilidades que también vengamos a buscar esos puntos o más abajo incluso los 3000 puntos ok así que ahí lo tenemos muchachos por el momento tenemos ese rechazo nuevamente en la 20 rechazo en la 20 vamos a ver en la semanal la semanal pudiéramos venir a retestear nuevamente la 200 te voy a poner el otro gráfico que lo tenemos más limpio podríamos ir a retestear nuevamente esos 3598 o los 3567 si penetramos la 200 y la vela semanal cuando se forme recordemos que termina la vela semanal cada viernes por debajo de la 200 la 200 se va a convertir en una fuerte resistencia si esto llega a suceder ok si esto llega a suceder si los datos de empleo mañana son positivos podríamos estar tocando la 20 venir a buscar la parte alta de la comprensión en la semanal pegadito esos 3965 si salen mal o salen por encima de lo esperado ok si salen bien es que calla ok que ese número de empleos no se llene que salga por debajo de las estimaciones y por mucho es lo que quiere la Reserva Federal si estos números salen tabla a lo que se espera o por encima vamos a ver un retroceso o hay altas probabilidades que veamos un retroceso el día de mañana en el mercado a pesar que es un viernes los viernes el mercado tiende a retroceder porque muchos contratos están venciendo también ok tenemos ahí ese rechazo en la 20 ya lo llevamos tres días consecutivos y cada vez que un activo financiero golpea un soporte a una resistencia en este caso es una resistencia lo que hace al movimiento es debilitarse lo golpea lo golpea y lo golpea no lo puede penetrar es como que tú te pongas con un martillo a querer romper una pared no le das y le das y no cesa y no das que vas a hacer tú te vas a cansar y dices no me rindo así le pasa al mercado también para ponértelo como un ejemplo golpea una resistencia se cansa en este caso los toros que quieren levantar el precio pero los dos están empujando también hacia abajo dice aquí de aquí no pasa se da una fuerte resistencia entonces algún bando aquí se va a rendir o sea los toros agarran fuerza lo empujan lo que necesitamos es romper la 20 pero vamos a merecer sobre la 20 rompimiento apoyo para irnos o meter por lo menos en compresión y hacer un rango entre la 20 y la 110 y la 50 que estamos juntos en este momento pero la 20 recuerda mira estás aprendiendo ¿no? fuerte resistencia ¿por qué nosotros no estamos frente a una línea móvil? porque es una fuerte resistencia y hay que respetarla siempre cuando viene a buscar la 20 es que uno a veces está pensando mira aquí puede hacer un corto está difícil para hacer un corto en este momento porque podríamos reventar fácilmente pero se podría hacer pegadito a la 20 con confirmación ¿ok? y este movimiento si el precio cede vamos a venir a tocar o hay otras probabilidades que vengamos a buscar esos 3599 o hacer este bajo nuevamente venir a buscar el doble piso ahora desde que rompimos esto que penetró con fuerza no hemos podido pasar esta resistencia esta es una fuerte resistencia estos 3797 pegadito ahí a la 20 cuidadito ¿ok? vamos a ver que nos depara el día no terminado apenas comenzamos jornada podríamos terminar en verdecito el mercado va a darse la vuelta en las próximas horas o terminar retrocediendo están saliendo datos negativos que el mercado se los está tomando positivos y esto no es muy bueno ¿ok? vamos a ver necesitamos ver datos positivos y esto va a ser mañana uno si es positivo bueno para el mercado si es negativo va a ser malo para nuestras acciones ¿ok? seguimos muchachos el Nasdaq 11503 también rechazo en la 20 fuerte rechazo los tres están teniendo fuerte rechazo posible retosteo nuevamente de esos 11039 va aquí el SP500 lo que va a hacer es querer retestear nuevamente los puntos bajos ¿para qué? para buscar liquidez para buscar fuerza buscar gas y así poder romper esta 20 y los tres lo van a hacer ok vamos a ver cuál de los tres lo revienta primero posiblemente sea el Dow Jones porque este lo hace con más fuerza se está moviendo con mucha más fuerza el industrial y hoy rechazo nuevamente esta vela fue bonita antier esta terminamos con una vela en decisión vela ignorada digamos lo que la está haciendo en este momento y lo tenemos retrocediendo y este movimiento se va a debilitar se va a ir debilitando necesitamos una fuerte noticia que mueva los mercados hacia arriba o una noticia negativa que los mueva con fuerza hacia abajo y pueda venir a buscar nuevamente o retestar estos puntos bajos que ya hicieron o hacer un bajo más bajo ahí están muchachos a la expectativa ¿qué hacemos pegado a la mente nosotros? sacamos algo de profe algo de ganancia y no dejamos quitar lo que el mercado ya no está dando por si el mercado viene a buscar los puntos bajos que es lo que estamos buscando nuevamente en las acciones compañías individuales ETS este bajo o por lo menos que se acerque a ese bajo que ya vinieron a tocar ok seguimos el BIT lo tenemos ahí ya los 29.73 subiendo dólar se mantiene ahí a los 111.85 también aumentando esto no es bueno para nuestras acciones el dólar puede alcanzar otra vez esos 114 los bonos también subiendo el de 10 años ya lo tenemos a 384 nuevamente acercándose al 4% esto no es bueno el de 2 años a 4.22 también subiendo recuperándose cada vez que veamos los bonos recuperándose alcanzando el 4% el de 10 años y este el de 2 años que se mantiene sobre el 4% y el dólar subiendo esto es negativo para nuestras acciones también cuando veamos retrocediendo a estos sectores o estos factores el mercado empieza a verse verdecito ok pero mientras tanto está haciendo mucha presión hacia abajo para nuestras acciones muchachos los ITS como los tenemos ahí tenemos al SPA de los 374 también miren el rechazo que tenemos ahorita también está apoyada en este momento por la tendencial que la está soportando esta tendencial que viene de 2017 ok a los 374 ojalá que no la penetre que se ahí hay una compresión fuerte compresión aquí vamos a ver hacia dónde va a buscar el precio hacia abajo penetra la 20 y nos fuimos a meter en compresión entre la 20 y la 50 que es lo mejor que nos podría pasar en este momento para pensar que el movimiento que el empuje que agarramos estos dos días seguidos que hemos tenido positivos para pensar si el movimiento podría continuar pero aquí esta fuerte resistencia nos está quitando fuerza ok del movimiento que traía porque mira volumen no tenemos vamos a ver si incrementa volumen si incrementa volumen y esto sigue cayendo peligroso porque es un volumen para caer ok ojalá que ya esa vela se convierta en verde y por lo menos penetremos esa 20 y el día de hoy con los cierres en el mercado tenemos que cerrar esa vela sobre la 20 para ver continuación de mañana vamos a ver pero esto está ahí pegando una fuerte resistencia ok el QQQ 280 estás haciendo algo tú ahí yo no estoy haciendo nada pegado a la 20 ahora vamos a esperar los 268 a la que llegue otra vez si al día también ahí frente a la 20 no estamos haciendo nada los 300 al menos que a ti te gusten los 300 y vayas para largo plazo si vamos para largo plazo todos se ven interesantes aún todos se ven interesantes no soy tercero financiero ni pretendo serlo lo que ve acá es una simple opinión una información nunca lo vayas a tratar como unidad de inversión ni para comprar ni para vender cualquier activo financiero siempre recomiendo que hagas tu propio análisis tu propia investigación para que tomes la mejor decisión en tus inversiones y que nunca inviertas con opiniones de terceros por favor ok las small cut las tenemos ahí las 200 las 2000 de russell también esto penetró mira penetró una pequeña trampita hoy está nuevamente por debajo de la 20 173 me gusta que en la parte de abajo los 164 las recientes de russell 217 también por debajo de la 20 mucha presión ahí vendedora rechazo en la 20 con mucha fuerza el volumen no hay nada ahí muchachos tenemos al BOO también 344 tampoco estamos haciendo nada al B a los 37 si te gusta los 37 ahí lo tenemos aún se ve atractivo estamos enfrente a la 20 me gustaría que vine a buscar los 36 nuevamente BNQ los 80 también se ve atractivo si vamos para largo plazo mira esto buscando el bajo que ya hizo te gusta BNQ ahí te gusta bienes raíces pensando que bienes raíces también podría caer en los próximos meses pero ahí la tienes primer movimiento no es una recomendación recordemos eso siempre ok tenemos a TLT también el bono de 20 años también retrocediendo te gustan los 101 o si viene a buscar los 100 dólares 99 dólares te gusta ahí lo tienes también vamos a revisar también muchachos dividendos dividiendo lo tenemos a los 99 esto se le pegó a los 94 95 dólares muchachos muy bien SPHD también lo tenemos a los 40 te gustan los 40 pues se ve interesante 39 sería mejor es de los semiconductores lo tenemos SOXX también sobre la 20 apoyado por la 20 en este momento tenemos rompimiento y apoyo aquí podríamos tener un movimiento técnico ok a partir de esos 347 el problema es que podemos perder la 20 nuevamente y esto va a ir a buscar los 319 pero ahí tendríamos una entrada por rompimiento y apoyo vamos a ver si se sostiene ok SMH igual el mismo movimiento rompimiento apoyo en la 20 si queremos una entrada tenga a partir de los 200 dólares o 201 dólares y lo vamos hasta la 50 esos 218 o lo vamos hasta la 200 dependiendo como esté el sentimiento del mercado el sector de energía 81 la tenemos esto ya se le pegó por debajo de la 50 a partir de los 69 dólares la semana pasada ahí lo estamos sector financiero 31 con 79 pegado la 20 no hago nada me gustaría que no voy a buscar los 30 los 29 dólares a menos que te guste esto ahí vamos hasta la 200 a los 35 sacar algo de ganancia algo de propio ok el sector de healthcare también lo tenemos en comprensión no estamos haciendo nada vamos a revisar el BTI esto es mercado de todos Estados Unidos si quieres todas las compañías de Estados Unidos la tenemos a partir de los 188 esto se le puede partir los 179 mercado global que incluye también mercado de Estados Unidos lo tenemos a partir de los 82 con 49 todo esto dos me gusta si queremos tener un IRA o queremos meter alguna IDS en el IRA esto es muy interesante muy bueno que lo podemos tener ok cruz pero ahí donde está esperaría que corrija un poquito más no pegado a la 20 al menos y bueno el IRA va para largo plazo que se puede hacer ok tenemos cruz esto excluye aerolines hoteles cruceros esto también lo tenemos a los 14 con 77 ok 14 con 77 espero que le hayas agarrado a partir de los 13 con 95 se ve interesante aún ahí pero el problema es que esto puede seguir cayendo si el SF500 podría venir a tocar los 3200 imagínate esto donde podría caer ok ojo cuidado seguimos vamos a revisar oro donde lo tenemos 1709 rechazo ahí en la 50 también ya 3 días tenemos GLD también espero que hayamos tomado ganancia ahí pegado a la 50 si le pegaste los 151 plata 20 con 44 estamos haciendo algo en plata nada muchachos ni en oro en este momento la gasolina ahí mira esto lo que no me gusta mira esto 88 ya con 66 reventando la 50 gasolina no puede o petróleo no puede reventar esos 105 dólares si esto se mantiene durante todo este mes de octubre desde los 88 hasta la 200 a los 97 dólares por ahí vamos a poner ya luz roja o luz amarilla como en el semáforo peligroso para la inflación para noviembre la que le va a salir en noviembre porque la de este mes de octubre va a salir en noviembre yo creo que es el 12 estamos entre 12 o 13 de noviembre donde se va a recibir pero déjame que lo tengo notado en noviembre va a ser el 10 de noviembre que vamos a recibir el CPI 10 de noviembre ok 10 de noviembre CPI si esto se mantiene subiendo así durante todo este mes peligroso muy peligroso podríamos recibir los de septiembre hoy en octubre buenos números la inflación puede mostrar que estamos retornando pero en noviembre la de este mes podría salir alta entonces vamos a tener problemas por eso que el mercado nos da la oportunidad familia hay que aprovechar y hay que sacar ganancias porque el mercado se puede pegar otro tortazo y puede venir a buscar esos 3200 puntos el SP500 cuidado no estoy diciendo que va a venir a caer pero que hay altas probabilidades porque las cosas no se ven bien afuera no es para preocuparte te lo he dicho aquí no tratemos de afligir a nadie sino que para que nos preparemos psicológica mentalmente y con suficiente billete para seguir aprovechando estos movimientos hacia abajo que nos puede dar el mercado muy buenas oportunidades si Ale pero vamos a entrar en los mejores meses de la bolsa recordemos este año ha sido para romper cualquier récord así es que no deberíamos de estar confiados ok este año ha sido muy difícil seguimos muchachos vamos a hablar de Tesla Tesla la tenemos nuevamente tocando los 237.80 podría seguir retrocediendo y venir a buscar también el punto bajo que hizo ayer de los 233 si te gustó o le pegaste ahí y te gusta la copería pues ahí vamos primer movimiento que podría seguir retrocediendo si ya tú sabes por qué está cayendo Tesla uno la producción y las ventas que los inversores lo vieron mal para mí no fueron malos números fueron buenos números no llenó la expectativa de los analistas pero sí de la compañía y la adquisición de Twitter que es que le está afectando más por eso es que la debemos caer ahí porque los inversores piensan que el humo va a tener que vender más acciones de Tesla para comprar a Twitter o ejecutar esa venta no se sabe todavía si se va a comprar o no estamos ahí entre comillas vamos a ver si se ejecuta esa compra Tesla podría incluso caer un poco más podría venir a buscar los 225 220 o podría venir a buscar doble piso de los 27 que es la mejor oportunidad que podríamos tener en Tesla ese doble piso de los 27 28 ok que sería muy buena zona o por debajo de los 200 dólares pero cuando esta agarra agarrar tendencia se recupera rápido si no ve loca y estas son oportunidades yo veo oportunidad aún como nosotros compramos el día de ayer a los 233 yo no estoy haciendo nada a los 237 ahora al menos que yo no tengo nada digo mira yo no tengo nada de Tesla pero me gusta los 237 al menos que ayer le pegaste a los 233 y a los 233 perdón y que te venga a dar la oportunidad nuevamente incrementamos posición si no no estamos haciendo nada manitos abajo esperar el doble piso a partir de los 209 207 dólares que vamos a hacer otro movimiento si le estamos pegando los 237 o le pegamos el día de ayer a partir de los 233 si tú ya le habías pegado anteriormente a partir de los 266 262 si quieres aquí haces otro movimiento sería para nosotros a partir de los 225 220 o el doble piso a partir de los 209 hay que gestionar muy bien nuestras entradas porque no podemos ir cada vez que vaya cayendo meterle y meterle y meterle porque nos vamos a quedar sin capital después no vamos a ver qué hacer ok también tenemos a Apple a los 146 te gusta de ti a Apple los 146 y piensas que esto va a venir a tocar nuevamente los vueltas ahí a partir de los 235 adelante yo la sigo esperando nuevamente a la 138 o el doble piso 130 129 que es super value ok Google 102 rechazo ahí en la 20 penetramos la 20 igual si vamos para largo plazo para Google 102 99 98 96 dólares son muy buenas zonas o zonas estas para acumular por debajo de la 20 si esto viene a buscar los 90 80 dólares pues hacemos gestión de riesgo y hacemos cosa ok meta 138 también ahí se mantiene perdiendo 0.17% está aún en zona para seguir acumulando si vamos para largo plazo espero que le hayas pegado los 233 234 que la vino a buscar cuidado que puede venir a buscar los 122 ok 122 puede venir a buscar meta tarde o temprano porque el movimiento que lleva es bajista y las líneas móviles se están distanciando una de las otras y muchísimo ok cuidado la fuerza hacia abajo es muy grande pero un rebote también hasta los 50 podría ser hermoso a partir de los 158 empezamos a dar cargo de ganancia a los 180 que podría venir a tocar sobre las 110 si el mercado empieza a agarrar tendencias y los meses de noviembre son buenos hay altas probabilidades que también vengamos a buscar la 200 y lo hemos repetido si esa recuperación sigue siendo rápida hasta los 200 en los índices hay altas probabilidades que también se pegue otro retroceso y con más fuerza en esta vez ok tenemos a Amazon a partir de los 120 120 aún si vamos para largo plazo no se ve nada mal el problema es que estas compañías también ya pronto van a presentar earnings y si presentan malos earnings estas podrían darnos una mejor oportunidad no sabemos cómo van a venir los earnings ok no sabemos qué nos van a decir las compañías y esto también van a dominar cómo se va a mover el mercado cuál va a ser el rumbo del mercado cuando estas compañías están presentando earnings y la orientación que nos dieron para 2023 pueden decir que van a recortar gastos para todo 2023 que van a recortar ganancias para 2023 y es ahí donde veremos que el mercado también puede corregir con mucha fuerza el mercado va a estar dominado ya tú sabes la subir los tipos de intereses como presente las compañías ok los earnings y la inflación tres sectores o tres factores muy importantes que podrían mover a los mercados así que vamos a estar atentos y por eso las entradas que estamos haciendo en este momento espero que le hayamos pegado la semana pasada donde tuvimos mejores oportunidades por ejemplo Microsoft acá a partir de los 233 y no estemos queriendo comprar ahora a los 248 tenemos un gap alcista ayer te lo mencionamos muy bien que puede venir a buscar la parte baja del gap que son a partir del 241 que esto coincide con este piso que tenemos acá que lo podría venir a buscar también ok a partir de los 241 si viene a buscar los 233 otra vez sería muy buena zona ahí estaríamos entrando por rompimiento y apoyo que lo está respetando muy bien la 20 a los 248 hasta la 50 a los 263 si queremos algo de ganancia o vamos hasta la 200 si vamos para largo plazo Microsoft se ve atractiva aún ahí donde está casi la mayoría de estas compañías ahí donde están aún tenemos oportunidad si vamos para largo plazo pero siempre esas personas que están comprando en este momento que se metieron de pánico y de miedo y que no quisieron comprar ahí abajito porque pensaban que esto iba a seguir cayendo tienes que pensar también o poner en la balanza que estamos comprando un poquito más arriba pero que estamos entrando en muy buena zona porque si vamos para largo plazo aún son zonas para seguir acumulando pero que después no se nos mete a la locura que si esto viene a buscar ejemplo 233 no vaya a decir yo voy a vender porque la voy a ir a esperar más abajo no tú estás sabiendo que te estás metiendo en un posible impulso que podría ser una trampa también del mercado que se puede destronar otra vez y entonces lo que vas a hacer si viene a buscar los 233 o más abajo va a ser incrementar tu posición porque la entrada que estamos haciendo en este momento la estamos haciendo pequeña por seguridad ok la estamos metiendo solo para tenerla cerca para no quedarlo fuera del movimiento porque tú ves que cuando esto sube muchísimo se están metiendo porque sube porque están comprando y nosotros no estamos comprando cuando esto está subiendo nosotros lo que estamos haciendo acá es sacando ganancias sacando proje porque le estamos vendiendo al avaricioso al que el que no se quiso meter acá porque se chorreó porque se le metió la colita entre las piernas tuvo miedo porque pensaba que iba a seguir cayendo nosotros no seguíamos acumulando y acumulando porque son muy buenas zonas y sabemos cómo se mueve el mercado porque después de un retroceso significativo viene un rebote lo mismo cuando sube el mercado y lo ves que sube 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 que viene después una corrección porque este es impulsos y retrocesos entonces tú le vendes a los avariciosos cuando van comprando subiendo esto ahí a la 200 le vende al avaricioso porque dice hoy no me voy a quedar fuera del movimiento compro acá después de pegar el mercado un tortazo y estamos llorando ahí arriba no recuerda nosotros le compramos al miedo el miedoso y le vendemos al avaricioso al que se quiere el que tiene miedo quedarse fuera de un movimiento ok envidia 134 reventando la 20 tenemos un rompimiento y apoyo en este momento pegado a los 134 te gusta tú a los 134 cuidado porque aquí va a haber una zona de conflicto a partir de los 141 porque lo que antes era un soporte se va a convertir en una resistencia y va a haber una zona de conflicto que ahí le va a costar ok tenemos desplazamiento a los 142 sí podríamos hacer algo sí si vamos para largo plazo pero si tú le pegaste a 119, 120 no estás haciendo nada estamos acompañando el movimiento esto es para el que no tiene nada y recordando que lo que te acabo de mencionar que si el mercado se cae no te vayas a ir de espalda lo que vamos a hacer acá va a ser incrementar posiciones o hacer cosables ok pero no será locura de estar vendiendo en pérdidas AMD 69 69 69 si estamos pensando en el fair value recordemos que le bajaron la valoración ayer web Fargo y si le pegaste a los 63 bien 69 es interesante si vamos para largo plazo no es una recomendación recordemos esto ok es lo que yo haría mira TSM le pegaríamos ahí frente a la 20 técnicamente para hacer trading no hay movimiento porque nosotros no estamos frente a una línea móvil ok o una fuerte resistencia que en este momento es la 20 y lo está haciendo el mismo rechazo que está haciendo el SP500 pero si vamos para largo plazo y pensando en el fair value 143 y lo que vale la compañía aún tenemos oportunidad pero repitiendo que no te dejes de espalda si esto viene a caer a los 67 a los 66 dólares ASML 468 se mantiene ahí tenemos rompimiento apoyo lo quiere venir a buscar nuevamente cuidado ok la zona espectacular fue esta 416 y espero que la hayamos agarrado ya y no acá donde la queremos agarrar acá se puede hacer algo así acá sí pero si el mercado sigue retrocediendo también no puede venir a caer pero esto es entre la ventadita por rompimiento y apoyo pegado a la 20 a partir de esos 459 a veces no es necesario que venga a tocar la 20 porque no lo hacen como acá tuvimos rompimiento apoyo y nos fuimos posiblemente podría ocurrir esta vez lo mismo hay altas probabilidades ok por lo menos ir a buscar las 50 esos 503 dólares el movimiento sigue siendo bajista o sea la tendencia sigue siendo bajista el movimiento es alcista ok tenemos a Intel a los 27 aún en zona de acumulación zona para acumular si vamos para largo plazo espero que le haya pegado a los 25 dólares ok Qualcomm ya tocando los 126 a Qualcomm se le pegó a partir de los 120 a los 112 ahora vamos a acompañar el movimiento hasta las 50 si queremos sacar ganancias 134 nos vamos hasta las 246 o a los 163 porque tarde o temprano la compañía va a tener que venir a buscar su fair value ahí es donde vamos a sacar ganancias nosotros y eso de sacar ganancias va a ser siempre y cuando tú así lo decidas si tú dices mira yo voy para largo plazo y hemos conseguido esta compañía a los que a los 112 113 a muy buen precio yo la quiero llevar para más largo plazo 1, 2, 3, 5 años excelente la tienes clara ok y esta también nos dio muy buena zona estamos abriendo hablando de Bradcon mira esta caída mira esta caída y le estamos esperando el doble piso y nos dio una mejor 444 ahí va 483 ya Análogo Device también 151 mira esto mira donde va ya ok porque no se le tiene miedo al mercado Alex por esto porque los rebotes son bonitos y se siente muy bien ok 140 ya le llevamos 151 por lo menos ya llevamos 11 dólares de ganancia ¿no? Micron Technology 50 48 le llevamos a los 54 ¿te gustan los 54? vamos vamos a esperar aquí por rompimiento y apoyo pegado a la 20 a partir de los 53 pero si me quedo así yo estoy diciendo que no tejer de espalda si no con los 48 pero la 20 es muy buena zona o sigue siendo muy buena zona también tenemos a AMBA esto se le pegó los 60 rechazo ahí la tenemos en la 20 cuidado 62 se ve interesante aún sigamos para largo plazo aún se ve interesante así te lo digo interesante olvidemos de la línea móvil sigamos acumulando para largo plazo para hacer trading si no tenemos nada ahí ok seguimos vamos a revisar también aunque no le dio oportunidad JKS tampoco SMTC si la tenemos a los 29 ahí podría ser un movimiento bueno a los 29 incluso se acercó a los 28 28.86 buena zona pero ahorita la tenemos en doble piso a la 20 fuerte resistencia acá recordemos que esta es enorme gapa a partir de los 35 que le va a ser difícil romper esos 35 dólares ok ABNB 111 vino a buscar las 50 mira esto vino a buscar los 114 caramba esta zona fue muy buena a partir de los 100 y me sigue gustando los 100 o los 99 ok si a ti te gusta esto los 108 107 podría ser también muy buena zona interesante ok tenemos a adobe tocando ya la 20 acercándose a la 20 recordemos que ahí tenemos también un enorme gap que tenemos acá a partir de los 329 que le va a costar a adobe llenarlo a partir de los 329 que va a ser difícil para llenarlo adobe no esto tenemos un día positivo buena noticia de la compañía unos buenos earnings y esto viene a buscar no solo las 50 sino que las 200 Alex te gusta aún a partir de los de los 300 dólares si vamos para largo plazo estamos pensando en el fair value si pero estamos pegados a la 20 esto se le pegó a camen esto se le pegó a partir de los 273 esas caídas de cascadas que yo le llamo a estas compañías que son esos retrocesos con fuerte que sigue retrocediendo por eso le vamos pegando poquito a poquito y que nos cargamos nosotros demasiado también de adobe fue muy buena zona y le hemos dicho tremenda compañía fue muy castigada por comprar a la competencia que la competencia está generando muchísimo capital en este momento a largo plazo podría ser muy buena adquisición muy buena adquisición y nos podría dar muy buen rendimiento los 300 dólares no es una recomendación no es una idea de inversión ni mucho menos pero los 300 dólares si yo no tuviese nada de adobe nosotros la tenemos acá porque le hemos pegado muy fuerte a partir de los 277 275 si yo no tuviera nada de adobe primer movimiento yo le hiciera esos 300 dólares pensando que si el mercado siga retrocediendo esto podría venir a buscar 277 o venir a buscar los 255 pensando esto teniendo esto en consideración podría ser mi primer movimiento ahí donde está si yo no tuviese nada de adobe porque es que yo no entiendo muchachos si es una compañía buena le hemos analizado los números hemos hecho el trabajito la investigación los tanales fundamentales de la compañía etcétera esta zona era una ganga lo mencionamos así en su momento esto es una ganga que no está dando adobe ah no es que adobe no ha buscado su valor intrínseco muchachos muchachos nosotros yo no veo el valor intrínseco tanto de una compañía si no me voy a super value que es el precio real lo que debería valer el precio real que si alguien viene a comprar adobe lo va a comprar ese precio incluso si la compañía te está dando un buen crecimiento para los próximos años incluso te la pueden comprar hasta un precio mayor de super value porque tiene potencial para seguir creciendo ok tiene potencial y se fijan en los números contables que tiene ahora ok para tomar una decisión para comprar una compañía y si ven mira esto en unos 3 años puede seguir creciendo el mercado que tiene es muy creciente entonces dice mira esto la voy a comprar un poquito más alto como compro adobe a esta compañía que la compró por encima de su valor porque ellos ven potencial en la misma lo mismo sucede con el fair value de una compañía es el precio real de lo que debería de valer hoy la compañía en este momento por eso yo me fijo más en el fair value en lugar de un valor intrínseco de la compañía que es muy importante si que se tenga en consideración si pero es más especulativo que el precio real que debe de valer la compañía hoy porque a mí me vale hoy no mañana porque yo no sé si voy a estar mañana yo no sé si voy a estar el próximo mes próximo año hoy ok yo sé que el mercado va el futuro pero cuando nosotros invertimos en una compañía lo hacemos más por su fair value que para mí es más importante ok porque es el precio el valor real que debería de valer una compañía en X momento en este momento esta debería valer hoy la acción 450 dólares ok y cuando nosotros estamos invirtiendo siempre estamos buscando ese fair value porque si la compañía cae imagínate que ok solo imagina el momento esto compraste a partir de los 695 y su fair value está a los 450 y cualquier cosa puede venir esto va a venir a buscar su fair value incluso penetrar lo que está sucediendo en este momento penetrar no es no es lo mismo entrar en una compañía que tú entras sobre su fair value porque lo va a tener que venir a buscar tarde o temprano y ahora sumarle otra corrección que hace como la que está haciendo Adobe ok pero la recuperación cuando ya entremos ok en un mercado estable normal como lo teníamos 2019 en principio de 2020 estoy hablando de de enero febrero porque en marzo ya sabes que viene el 2020 el mercado o la compañía va a tener que venir a buscar este numerito porque este es numerito psicológico también ok para los inversores y muchos lo toman en consideración las grandes compañías las grandes instituciones este precio toma en consideración y no va tanto el valor intrínseco de la compañía este numerito si no pregúntale a nuestro tío Warren Buff ok CRM 155 interesante 155 mira reventando la 20 apoyando en la 20 también esta zona fue espectacular 143 145 ok 145 fervalio 273 muy por debajo de él 250 155 podría ser si vamos por largo plazo no se ve nada mal aún sigue saliendo de la frontera que tenemos nosotros de la zona para operar se ve interesante aún se ve interesante con cuidado ok con gestión de récord es una recomendación recordemos esto mira donde va a Eurodes la caída anterior la vimos y mencionamos muchachos hay que ver cómo la compañía y la acción del precio se comporta cuando tenemos unos pequeños rebotes sin noticias positivas o con noticias positivas y mira esto 205 pegado a la 50 pegado a la 50 184 182 se le pegó y los quedamos esperando 166 que aún la llegamos 166 no sabemos si va a llegar ahí a fila tenemos a los 20 le gusta a los 20 se le pegó a los 18 a los 20 también no se ve nada mal frente a la 20 llegamos para mediar a largo plazo ok pero que puede retroceder más si especulativa arriesgada estamos con una monedita al aire ahí voy ya tocando los 131 ok hoy salió estaba leyendo un artículo también que los pilotos de American Air le están pidiendo que se mejore la cabina para el 737 max ok supuestamente es muy pequeña estaban quejándose vamos a ver si esto le podría tener problemas también a Boy ok vamos a ver pero lo tenemos si el movimiento fue a partir de los 121 120 ahí vamos a la 20 allá a la 150 151 sacamos algo de ganancia algo de profit ok banco chip y morgan ahí a los 108 ¿te gustan los 108? aún se ve atractivo los 108 pero si tú le pegaste a los 105 104 no estamos haciendo nada no estamos haciendo nada al menos queremos buscar los 104 105 para incrementar posiciones city 43 20 también interesante si vamos para largo plazo tenemos ahí un doble piso que está tocando con esto de acá que es desde el 14 de julio podría ser la zona esta fue interesante a partir de los 41 ok Banco América la sigo esperando a los 30 a los 29 que es la zona que a mí me gusta vamos a ver Goldman Sachs donde lo tenemos Goldman Sachs la tenemos en este vamos a ver a partir de los 305 me gusta por debajo de los 300 292 porque ya le pegamos ahí Pinterest ¿qué está pasando con Pinterest? porque está subiendo Alex porque ha subido hasta los 25 de los 24 dólares que le teníamos porque Goldman Sachs le elevó la calificación pero a Pinterest te le hemos traído nosotros ¿te acuerdas cuando cayó Snapchat ¿no? este retroceso acá cuando presentó Ernest también la zona de los 16 y lo mencionamos si a ti te gusta operar en este tipo de compañía de redes sociales bla 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 y te gusta a partir de los 16 o 17 es el punto que vamos a buscar y ahí lo tienes 25 que estás haciendo sacando ganancias sacando profit lo mismo que te trajimos a SNAP porque SNAP te la trajimos en su momento también cuando cayó incluso penetró el doble piso en un en un Aster Market que cayó con fuerza esto lo penetró esto de los 9 vino a caer hasta los 7 y fracción no la dejamos marcado yo siempre dejo marcado donde viene a caer la compañía pero esa vez se nos fue el avión ok 721 por ahí se acercó la tenemos a los 11 si tú le pegaste por lo menos a esos 9 por ahí ya estás ganando se ve interesante los 11 dólares mire esto es especulativo esto no se sabe cuando presenten los próximos earnings que recordemos que SNAP presenta junto con Pinterest presenta earnings antes que lo haga Google antes que lo haga Meta y también esta se mueve dependiendo a cómo presenta esta compañía porque recordemos que ella agarra sus entradas de dinero a través de la publicidad en su plataforma vamos a ver cómo le va esta vez si presenta mira presenta el 20 de octubre ok 20 de octubre presenta se espera una pérdida por acción de 0.24 y una estimación es en venta de 12,12 de 1,12 billones de dólares vamos a ver si supera tiene que superar esos numeritos para ganar si lo gana vamos a querernos a venir a acercar a las 110 a esos 15 dólares si los pierde nuevamente a los 9 o 8 o 7 dólares esto va a medir cómo se va a mover tanto google cómo se va a mover en facebook porque lo hace antes que pinter cómo se va a mover twitter también ok esta mueve mucho porque sale antes y los inversores lo toman o sea esta le fue mal es posiblemente que a meta a facebook le vaya mal que a google le vaya mal también en publicidad ok seguimos muchachos vamos a revisar también y la mejor zona para esto era esta semana que te la dio a los 9.65 si tú le pegaste en el chalo a los 9.65 a los 11.47 que yo estaría haciendo tomando algo de ganancia no seguimos roco la tenemos a los 59 roco a los 59 esto es para share trading ok esto es entrada y salida no se ve nada mal esperemos que ven a buscar los 55 nuevamente de entrada y salida lo mismo lo que estamos haciendo con zoom nosotros estamos entrando una vez sube sacamos ganancia sacamos algo de profit la tenemos a los 77 que no se ve nada mal a los 77 si vamos para largo plazo ofrebar los 252 ok win resort donde tenemos a win resort lo tenemos uff mira penetrando la 273 muy bien esos movimientos muchachos bien ese movimiento a los 58 pero el que más me gusta fue el que se le pegó el doble piso a partir de los 51 52 dólares a win resort las vegas también se le pegó muy buen punto ok esto acá a partir de los 30 los 31 los 32 dólares mira donde vaya 42 dólares bien mgm muy buena zona muchachos se le pegó a esto mgm la tenemos a los 33 la que se está moviendo un poco menos pero esta se agarró también a partir de los 26 y ahí la llevamos muchachos ahí la llevamos nike ya tocando los 90 mira nike llenando el gap ok llenando el gap muchachos a la 20 va la zona de los 82 los 83 fue muy buena fue muy buena incluso los 85 esta zonita queda los 88 y va bien va bien a la 20 para seguir retrocediendo dependiendo como esté el mercado porque si el mercado empieza a agarrar esto se va a mover por simpatía va a venir a buscar los 101 a estar por encima de los 103 dólares nuevamente fermario 132 buenísima no dio muy buenas oportunidades que puede seguir cayendo hasta le bajaron la valoración muchachos y a pesar de que le bajaron la valoración está ahí rebotando está rebotando otra que me gusta es sony sony 66 67 ok ya la tenemos en los 68 esperé que lo hayamos agarrado acá los 66 67 ahí mira es la zona que tenemos nosotros para seguir comprando esto ok vamos a revisar mara arriesgada también aún sony me gusta donde está ok si vamos para largo plazo fair value 133 mira mara la tenemos a partir de los 13 con 23 zona que se le pegó a esto a partir de los 10 dólares incluso a los 9 que vino a tocar y la mejor zona sí que se le ha pegado fueron a los 5 dólares que aquí sacamos de ganancia casi toda la posición a partir de los 18 ojalá que llegue a los 200 esto muchachos ojalá que llegue a los 200 modicor por hecho también retrocediendo nuevamente modicor por hecho vamos a ver a través de los 256 y esto se le pegó a partir de los 246 ojalá que venga a los 246 te gusta a ti ahí a los 256 se ve interesante ojalá que venga a darte una mejor oportunidad a partir de los 251 250 que sería muy buena zona Coca-Cola pero antes de pasar a Coca-Cola la mejor oportunidad para esto sigue siendo esto recordemos que estamos apostando al doble piso que ya vinieron a buscar o el bajo más bajo que ya vinieron a buscar y en este caso sería los 244 aproximadamente son las mejores oportunidades que vamos a tener el bajo que ya vinieron a hacer y si viene a darte un bajo más bajo pues ahí se ve más interesante hoy sí Coca-Cola 55 la tenemos en este momento Coca-Cola no tengo nada de esto a los 55 primer movimiento podría ser siempre pensando que esto puede venir a buscar los 53 o los 50 dólares 51 dólares tenemos claro eso adelante tremenda compañía Kroger 44 Kroger 44 en este momento 43 también vino a buscar Kroger que es la zona esta que tenemos 43 con 36 la mejor zona sigue siendo los 39 dólares pero el primer movimiento en Kroger podría ser ahí Protein Gamber que ya vino a buscar los 126 ayer la teníamos a los 129 si no me recuerdo en el Aster Market la tenemos ahí los 128 está aún en Zonac zona para acumular pero con gestión de riesgo porque esto puede seguir cayendo Colgate Palmolive 70 71 también en la zona por debajo de los 70 donde la tenemos los 70 con 54 por debajo del rango que trae también se ve interesante muy interesante ok vamos a revisar Moderna que le hemos estado pegando los 120 117 la tenemos 124 Pfizer también vamos a ver Pfizer tenemos en este momento Pfizer 43 muchachos ahí está interesante interesante mejor mejor oportunidad son los 40 pero ahí podríamos hacer algo ok o 5901 en este momento retrocediendo se mantiene en zona haciendo un pequeño rango también pero muy atractiva Fairbair compañía 71 ahí está ayer todo lo que fue bienes raíces cayó con fuerza ok CSI cayó con fuerza y sigue cayendo ok y sigue dándonos oportunidad de haciendo un bajo más bajo 140 141 recuerda que los 141 tenemos una zona nosotros para operar ahí está ahí es para tomar decisiones no es una recomendación por favor ok American Tower también las 3 compañías estas te pagan un buen dividendo tenemos ahí a partir de los 107 esto puede caer por debajo de los 200 dólares que le estamos esperando los 192 primer movimiento podría ser acá ok y puede caer más muchachos pueden caer más ok pueden caer más este es el primer movimiento que estamos haciendo ok segundo movimiento podríamos hacer en el fondo 2020 que va a partir de los 167 para American Tower ok AGNC Investment también ahí está muy atractivo creo que ahí está tocando el cajelo 7 ahí está ok ahí la tenemos a partir de los 8.23 te gusta esto los 8.23 primer movimiento podría ser segundo movimiento donde lo vamos a hacer pues en el fondo de 2020 lo vamos a hacer a partir de los 4.90 la vamos a dejar marcada ok a mi me gusta dejar todo marcado vamos a ver acá fondo lo tenemos a partir de los 4.90 aproximadamente está un poquito más abajo si estamos pegando a partir de los 8.23 cualquier rebote de esto a la 20 a los 11 dólares hay que sacar ganancia hay que sacar profit ok los CENES la mayoría los ha ganado te pagas el dividendo mensual ok The Travel Company también ahí es ya se le pegó bajito doble piso a partir de los 150 151 152 incluso nos dio una mejor oportunidad 150 acá pegado a las 50 sacamos algo de ganancia algo de profit no te deja quitar lo que el mercado te está dando a partir de los 161 SIN 24 así la vamos a esperar nuevamente a los 23 te gustan los 24 teniendo también presente que esto puede seguir retrocediendo así que vamos con cuidado ok Carepila donde la tenemos y ya se invertimos ahí por el dividendo que paga por el momento Carepila se mantiene a los 180 este es lo peor a partir de los 162 Disney 101 ahí manteniéndose por debajo de la 20 101 si vamos para largo plazo aún se ve interesante así te lo digo Disney vamos para largo plazo espero que le hayas pegado los 94 que vino a tocar pero ahí se ve muy buena aún se ve interesante si vamos para largo plazo pues Netflix que ayer la tuvimos retrocediendo vamos a ver Netflix donde la tenemos muchachos Netflix la tenemos en este momento a partir de los 238 ya ok 238 ayer lo mencionamos si que te gustaba Netflix la parte baja que estaba tocando de los 228 nosotros sacamos el video ahí está bien que a mí me sigue gustando los 204 que a mí me sigue gustando los 204 no significa que a ti te tiene que gustar ahí porque nosotros la traemos desde acá a partir de los 12 de los 169 170 por eso la estamos esperando ahí para hacer una entradilla una entrada una vez venimos a la 110 sacamos algo de ganancia algo de profe ok McDonald's también se le ha pegado muy bien a McDonald's esta partecita acá no es donde a mí me gusta porque a mí me gusta a partir de los 226 pero esta fue entrada técnica a partir de los 230 y vamos a los 250 para sacar algo de ganancia algo de profit ok ServiceNow también tremenda compañía mucho que se le pegó muy buen precio a partir de los 370 371 tocando los 425 porque está subiendo esto porque gana el contrato de toda la empresa HHS ok por eso está subiendo muy buena zona que nos dio cuidado ok que el mercado está retrocediendo que se mantiene retrocediendo porque el mercado está asumiendo que la taseda federal va a ser agresiva en subir los tipos de interés por eso vamos con cuidado ok UPS transporte donde tenemos UPS 160 161 me gusta 167 167 ahí la tienes FDX también FDX ya nos dio tremendas oportunidades espero que la hayamos agarrado ahí abajito que la hayamos agarrado a partir de los 145 por lo menos ahí ok Union Pacific también nos dio tremendas oportunidades vamos a ver donde la tenemos hasta el momento la tenemos a partir de los 200 aún sigue en zona a mí ahí me gusta vamos a ver Chewy donde la tenemos que es otra compañía de comida para mascotas que también se ve interesante mira esto buscando allá los 37 esto se le pegó no hace mucho a los 30 dólares ok MTN estamos hablando de un resort Bill Resort la tenemos a los 222 también se le pegó muy buena zona a partir de los 200 dólares 201 dólares ok muchachos vamos a revisar la China también ya para irnos despidiendo tenemos ahí a Bava a partir de los 84 84 ya 80 77 jugaban a zonas a Nike también perdón a NIO se le pegó uy NIO otra vez dándote oportunidad bueno yo veo oportunidad no es una recomendación ok por favor mercado chino ya sabes el problema que tiene 1513 doble piso y bueno el doble piso sería este a partir de los 11.67 que sería tocando el bajo que ya tocó a partir de los 15.11 no se ve nada mal Baidu 23 se le pegó a los 117 118 que ya la llevamos en PD no estoy haciendo nada en FUTO lo hemos mencionado si a ti te gusta FUTO esta zona o si tú le pegaste a partir de que si viene a buscar nuevamente los 35 sería espectacular para un movimiento de una pequeña subida ok pero sin exponerte mucho en este mercado porque hay 50% de probabilidades que sigan siendo expulsadas o que sean expulsadas de la bolsa ok si no cumplen con las auditorías los auditores se encuentran allá en China no hemos recibido ninguna noticia referente a las auditorías que le están haciendo vamos a ver ojalá que las cumplan si no cumplen y este requisito cuidado cuidadito porque van a caer como una pelotita hacia abajo BlackRock tenemos ahí a partir de los 578 vamos a esperar nuevamente 542 545 que es una zona que a mí me gusta vamos a revisar Square también donde la tenemos en este momento Square 62 se le pegó los 54 55 ¿no? Paypal Paypal yo la estaba esperando a los 80 por debajo de los 80 no me dio oportunidad vamos a ver donde la tenemos la tenemos a partir de los 95 dólares yo no hago nada los 95 los cruceros muchachos vamos a revisar las aerolíneas también que nos han dado muy buen punto ok CCL CCL uy 717 nuevamente retrocediendo CCL le está haciendo difícil 701 se encuentran le vino a buscar los 701 nuevamente 7 dólares esto es apostando al rebote que estamos acá arriesgada la inversión buena compañía que tiene deudas hasta la corona y que va a pagar más porque los intereses siguen subiendo hay que tener cuidado ok en JetBlue si nosotros hemos estado incrementando posiciones también arriesgado ahí cayendo rechazo en la 20 a los 6.98 pero si le pegamos a los 6 con 66 y esto vino a buscar el día ayer a los 7 con 19 por lo menos se saca algo por lo menos al menos que tú quieras llevar esto para largo plazo ok las aerolíneas Southway también los ha dado muy buena zona vamos a ver la tenemos ahí a partir de los 32 ojalá que venga a buscar nuevamente rechazo en la 20 lo estás viendo a partir de los 30 que sería muy buena zona nuevamente ok vamos a regresar AT&T y donde la tenemos AT&T uff retrocediendo otra vez 15.51 zona interesante muy buena zona Verizon debe estar retrocediendo también Verizon la tenemos a partir de los 38.55 también atractiva bajista hasta el tope vamos a revisar Timobo donde la tenemos Timobo la agarramos a los 201 muchachos ahí a partir de los 339 no se hace nada Uber donde tenemos a Uber la tenemos en este momento a partir de los 29 tampoco estoy diciendo nada Uber por lo menos a partir de los 24 o 25 si se ve interesante Leaf también vamos a ver Leaf si me gusta los 13 12 para hacer un trade una entraía 13.72 no se ve nada nada mal Mastercard también ya tenemos pegado la 20 302 ya nos dio mejor oportunidad aunque aún sigue atractiva si vamos para mediano o largo plazo Visa también que de las 2 me quedo con Visa tú ya lo sabes es 187 aún si vamos para largo plazo tenemos oportunidad pensando en Fair Value 2009 la zona interesante fue acá a partir de los 177 178 incluso más abajo 175 muy buena zona June 35 a June ya se le pegó los 32 y los 33 vamos a ir a revisar Constellation Bra Constellation presentó Viernes Hoy ¿no? le fue bien las expectativas es que se redujeron un poco para 2023 ganó beneficios por acción también las ventas 227 y los 227 fíjate que no estaban nada mal me hubiera gustado que corregiera un poco más a los 223 esta la traemos desde los 208 que sería muy buena zona que se viene a buscar los 208 hay que vigilarla de cerca ok vamos a ver en la semanal donde la tenemos a la 120 a la 110 muchachos a partir de los 123 sería muy buena zona a la 200 sería muy buena esos 202 202 dólares por los 208 muy buena la compañía ok muy buena me gusta más que San yo tengo esta en el portafolio pero los 208 estaba esperando que nos diera un movimiento para hacer trading por lo menos este punto estaba esperando los 23 220 hay que vigilar vamos a ver mañana cómo se comporta ok otra compañía que presentó ahora fue McCormick ok perdió su pero ven las ventas aumentar en el próximo trimestre por eso en lugar de caer a pesar de que perdió sus números subió y vino a buscar los 77 de 72 que terminamos el día de ayer donde me gusta 72 70 la compañía es muy buena 70 72 70 es la zona que me gusta para pegarle a McCormick ok a Centure 272 a Centure nosotros la tenemos en el portafolio zona que me sigue gustando a Centure es esta a partir de 254 segundo movimiento 206 dólares ok muchachos la vamos a dejar hasta acá que Diosito me lo bendiga cada uno de ustedes ok fuerte abrazo gracias por el apoyo cuídense mucho bendiciones que Diosito me lo bendiga donde quiera que estén comparte suscríbete déjame tu like que los motiva para seguir teniendo contenido como este y cuídate mucho por favor allá afuera y si estamos operando gestión de riesgo en todo momento si el mercado sigue subiendo ya tú sabes si quieres sacamos algo de ganancia algo de pro y no nos estamos dejando quitar lo que el mercado ya nos está dando vamos a revisar los índices antes de irnos tenemos ahí el Dow Jones 147 puntos hacia abajo el SP500 se mantiene plano 14 puntos hacia abajo también el NADA se mantiene plano 14 hacia abajo 0.13 la SEMOCA también plana 0.22 hacia abajo vamos a ver si nos damos vuelta a ver decito igual que ayer al final del mercado o nos seguimos tumbando muchachos y ir a buscar oportunidades ok y el BIT se mantiene a 29 pero antes de irme cuidado con esta compañía un IPO que acaba de salir ok Atres Motor Vehículos ok cuidadito esto salió al mercado a los 29 dólares 28 por ahí se disparó ok la semana pasada que vino a buscar los 238 cayó vino a buscar los 14 si alguien le pegó los 14 en este momento a partir de los 28 es para sacar ganancias para sacar algo de profit ok ahí cuidadito con este tipo de compañía tú sabes el problema que yo tengo con los IP no sabemos hasta dónde van a tocar el fondo que puede venir a tocar los 200 dólares ni idea que puede venir buscar el Volta High nuevamente acá de los 245 ni pepa de idea ok ni idea cuidado arriesgado este tipo de compañías ok si tú le agarraste a los 14 saca ganancias saca propio y no te dejes quitar lo que el mercado ya te está dando lo mismo aplica para todo esto si tú logras un IPO es de mira por curiosidad te metes y ese IPO se dispara como lo que está pasando con esta compañía símbolo en la bolsa AMB ok y se dispara así hay que sacar ganancias porque mira lo que sucede un día dos días tercer día tortazo que se pegó tortazo en el mismo día también subió uff a 241 en el mismo día volumen de absorción pero para caer y terminó a partir de los 73 luego el siguiente día tortazo a los 31 tercer día tortazo a los 19 y así sucesivamente hasta venir a alcanzar los 12 13 dólares y hoy está subiendo nuevamente sacar ganancias volumen hay fuerte ahí mira el volumen que tiene esto mira el volumen que tiene mucha volatilidad ahí cuidado cuidado no nos vayamos a quemar familia nos vemos en la próxima que Diosito me lo bendiga donde quiera que esté bye bye hasta la próxima